Antonio Raimondi Antonio Raimondi, tierra muy generoso Con sus seis distritos, chinas muy hermoso Donde se cosechan árboles frutales Con sus maizales, también sus trigales Cerro Pucarrucu, cerro más elevado Con sus lindas valles, chinas vilca bomba Y sus lindas mujeres, que son muy bonitas Como las flores del campo, que son tan hermosas Música Antonio Raimondi, tierra muy generoso Con sus seis distritos, chinas muy hermoso Donde se cosechan árboles frutales Y sus maizales, también sus trigales Música Hacia mi tierra chingasina, hacia mi tierra reino nina Me voy a ir para volver a esa tierra tan querida Hacia mi tierra chingasina, hacia mi tierra reino nina Me voy a ir para volver a esa tierra tan querida A gozar con esta guitarra maravillosa Domitila, Gloria, Antonio, Heracleo Griseño Con la ruta de Huacaibamba Esa, vamos a romper ese taco Esa Dura ja Dura ja Gracias por ver el video.